Estamos buscando la paz por ahora, alguno cayó por la droga El madero pendiente del trueque, solo que quiere sacar la pistola Oficial o inspector nos la suda, nadie regala una miga de pan Ya quiero mi plato relleno y la copa hasta arriba de sangre de Cristo con ganja Estamos buscando la paz por ahora, alguno cayó por la droga El madero pendiente del trueque, solo que quiere sacar la pistola Oficial o inspector nos la suda, nadie regala una miga de pan Ya quiero mi plato relleno y la copa hasta arriba de sangre de Cristo con ganja Andreris bailando, sobre la tumba de Franco Viendo como se va el mundo, a tomar por culo John Kelly contento Vivo esquivando mentiras y pantos, tan tranquilamente Quieres problemas, los tienes enfrente, porque tus dramas no se van hablando Mucho menos rapeando, más de romper que de arreglarlo No me cumpligo, olvido el asunto y me automedico Intento cumplir, siempre digo, con la mano más suelta que el pico Con la espalda más ancha que un barco, atravieso los mares intactos Foca tu cara de puta de palco, van dos mil y pico veces que descalzo Me veis andar sobre el fuego easy, AK-47 modo difícil Gráficos ultra, sabéis que es así AK-47 modo difícil Estamos buscando la paz por ahora, alguno cayó por la droga El madero pendiente del trueque, solo que quiere sacar la pistola Oficial o inspector nos la suda, nadie regala una miga de pan Ya quiero mi plato relleno y la copa hasta arriba de sangre de Cristo con ganja Estamos buscando la paz por ahora, alguno cayó por la droga El madero pendiente del trueque, solo que quiere sacar la pistola Oficial o inspector nos la suda, nadie regala una miga de pan Ya quiero mi plato relleno y la copa hasta arriba de sangre de Cristo con ganja ¡Suscríbete al canal!